Gracias. Que disfruten. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Mi habitación también está en este piso. Es un buen hotel. Tiene buena ubicación. Está cerca de todos lados. Podemos irnos al hospital de aquí fácilmente. Hasta que encontremos una buena casa, nos quedaremos aquí y hoy... voy a empezar a buscar otro lugar. ¿Tienes dinero? Ese no es problema de ustedes. Quiero saber de dónde sacaste ese dinero y luego podemos seguir, Mustafa. Ya basta, es suficiente. Siéntate, porque queremos saber todo lo que pasó. Ya te lo dije, mamá. Todo va muy bien. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué saliste de esa casa tan rápido? ¿Por qué todavía conduces ese auto? Dime. Alide, tu mamá está muy triste. Habla, cuéntanos qué pasa. Los Yazarán me ofrecieron un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Luego les cuento los detalles. Pero está claro que tendré una posición importante. No mientas más. Por favor, confiesa. ¿Qué tienes tú que ver con ellos? Dime. Si no me crees, ¿por qué me preguntas? A ver, espera. ¿Pero qué es lo que haces? No nos metas en más líos. Papá, no son líos. Me promovieron porque... van a establecer una empresa nueva y me van a dar una posición alta. Si hubiese pasado algo malo, yo se los diría, ¿no? ¿Acaso no confían en mí? Ya fue suficiente. Me están ofendiendo. Lo hace para terminar con el tema. Sé que nos esconde algo importante. Mi hijo ha cambiado mucho. Nunca me había gritado hasta ahora. Y no me había desobedecido jamás. No puede ser. Ya no es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Que Dios lo ayude. Fatmagul, escucha. El auto ya no sirve para nada. Tendremos que llevarlo al taller. Sería mejor comprar uno nuevo. Ay, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo sémola. Deje eso, por favor. Yo lo hago. Déjame hacerlo. Tú prepara los moldes. Muy bien. Meltem extrañaba mucho a su mamá. Está sola con ella en su habitación. Estaba acostumbrada a la señora Lide. Era muy tranquila y positiva. Lástima que se fueron. ¿No seguirán con mi hermana? No lo sabía. La señora Emilia no le dijo. Es que no nos hemos visto. ¿Y qué les pasó? No lo sé, pero su hijo dejó de ser chofer del joven Erdogan. Anoche Mustafa no llegó a casa. Sus padres tenían todas sus cosas empacadas y él llegó en la mañana y se fueron todos juntos. Estoy triste porque se fueron sin decir adiós. Me aburrí. Sigue tú, por favor, ¿sí? No se preocupe. Después de todo lo que pasó en la boda, seguro que usted está muy cansada. Me gustaría poder ayudarlos. Puede ser. Tal vez algún día. Hola. Ah, Ben Munir. ¿Ya llegó la señora Meltem? Sí, ya están adentro. ¿Qué está haciendo esta chica? Nos está causando muchos problemas. Tú no sabes nada de lo que hizo mi tío. Él le contó todo a la señora Ender. ¿Qué estás diciendo? Que llamó Fanagul, ¿verdad? Le conté solo lo que debía saber. En especial sobre la culpa que tuvo Meltem. ¿Todo, todo? El suicidio. Qué buena estrategia. Es mejor que piensen que no les escondemos nada. Tú eres muy inteligente. Te adoro. ¿Cómo fuiste capaz de ir a ver a esa muchacha? Y luego hablaste con ese chico. Tú no haces esas cosas, Meltem. Estropeaste tu boda y alteraste a toda la familia. Mira lo que ha pasado. Esto es increíble. ¿Y si Celima hubiera muerto? Ay, por Dios. Mamá, no digas eso, por favor. Reza tiene razón, Meltem. ¿Cómo puedes darle crédito a esa gente? Las personas que sobresalen siempre reciben malos tratos de los demás. Siempre hay gente que no quiere que tengas éxito. Desde que tu padre entró a la política, ha tenido que enfrentar gente mala, y tú sabes eso. Pero esto no es igual, entiende, mamá. Es igual, pero de otra forma, hija. Reza es el hombre más respetable del pueblo. Todos lo escuchan. Y por eso recibe la envidia de los demás. Pero cuando mi papá se enteró de la noticia, no me dijo esto. Hizo lo necesario. Pero también aceptó que todo era una mentira. Dime una cosa. ¿Tú crees que si tu padre hubiera tenido alguna duda, hubiera permitido tu matrimonio? Y tú no has dudado nunca, mamá. ¿No tenías curiosidad? Meltem, cariño, tú eres la persona que mejor conoce a Selin. Mejor que nadie. ¿Tú crees que pudo haber hecho eso la noche de la fiesta de compromiso? ¿Y si no estabas segura? ¿Por qué llegaste tan lejos con la relación? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste casarte? Cuando esa mujer me llamó, te miré a ti y a mi papá. Se veían tan felices, tan orgullosos. Y miré a la gente que estaba alrededor y pensé que sería un escándalo y se estropearía todo. Tienes razón, hija mía. Y además, mi papá colabora con el señor Rezat. Eso podría afectar su carrera. Mamá, yo solo pensé en ustedes, solo en ustedes. Ay, cariño. Tranquila, por favor, no te preocupes tanto. No pienses que no me doy cuenta por lo que estás pasando. Voy a seguir con este tema. Voy a hacer una investigación para dejarte tranquila. ¿Sabes? Voy a ir allá. Voy a hablar con esa gente y averiguaré toda la verdad. ¿Está bien, cariño? Déjalo, no quiero que te preocupes. Voy a encontrar a alguien que pueda contarme toda la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!